¡Hombre, lleva a que me salga como que me vuelves a hacer nada! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Madre mía, te te sabes, no tienes literatura Y yo creo que tu polla es una literatura Por Dios, has visto tu estatura La esla inversa de Rosalía, no haces nada con altura De la altura tú me vas a hablar, de verdad Lo último que esperaba a ver es pa' flipar Estos son batallas de rap, aquí se juegan por el bote y tal No por la piscina, bolas del Chiqui Park Bolas del Chiqui Park, un momento igualmente ¿Sabes qué? Ahora yo soy el mejor Me tiras de niño en la competición Acuérdate que los agujeros negros, cuántos pequeños más peligrosos son Más peligrosos son, tú que hablas hermano Tú eres un arrastrado, un agujero de gusano ¿Qué me estás contando? Ya lo sabes cómo lo hago Yo te rapeo al momento, tú sueltas lo que tenías pensado Creas lo que creas, eso es una dilatación O donde el reg pone la correa Es que no lo entiendo, igualmente no te lo creas Eres más feo que mi diarrea Donde pone la correa, estate tranqui Te ponen la base y Bonnie se pasea Me pula a tontos que no veas Me los ponen de dos sin dos y me los tollo De tres en tres se va la marea Se va la marea, qué cabrón Dices la marea En la batalla, yo soy Poseidón Un momento, igualmente sabes, sientes Yo soy Poseidón, tu novia, un trío Yo el tridente Última Qué cabrón, hablas de Poseidón El tridente te queda grande Tú vas con un tenedor ¿Qué me estás contando, loco? Bonnie siempre es el mejor Tú quieres hacer la chito, Jacko y no tienes chip hop ¡Tiempo, ruido, chavales! Primera de octavos Vale, derecha, Joelus, izquierda, Bonnie Tres, dos, uno Que la lleva Bonnie Ruido para Straight ¡Tiempo, ruido, chavales!